Música Si has pensado regresar de donde Dios te sacó Antes de dejarlo todo Pregúntate a donde irás ¿A quién iremos Señor? ¿A dónde iremos? Música Si dejamos tu santo camino ¿A dónde iremos? Música ¿A dónde iremos Señor? Música ¿A quién iremos? Música Si tú tienes palabras de vida Música ¿A quién iremos? Música Música Si has pensado regresar de donde Dios te sacó Música 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 Antes de dejarlo todo Música 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 Música